Y ahí venimos llegando, compa, desde el Meritito Chiausa de Tapia, Puebla, sí señor, es la banda que nunca se arranca, la banda que musea. Y vamos a bailar, y vamos a seguir cardamaleando. Arriba, 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 con la mano arriba, con la mano arriba. Y puesta, puesta, puesta. Y vamos a seguir bailando y cardamaleando, con banda de la embutera. Quiero un saludo para mi compañera de Guadalajara, viejo. Ua, 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 ua. No se raje, compa. Y le hago un saludo para la palomilla, pura y lo amable del embustero de Chiauta de Tapia. Y que suene la tambora, compa, blanco. ¡Todo listo! ¡Y fuerza! Y baila la cumbia, chiquitita. ¡Hey! 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 ¡Suscríbete!